Hola chicas, ¿cómo están todas ustedes el día de hoy? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Aquí su amiguita Yasmin, les doy la cordial bienvenida nuevamente a un videíto más. Como ven el título y la portada del video, mis chicas, sí, el día de hoy les traigo por fin este videíto con mucho cariño para ustedes, con muchísimo cariño, el tour de la decoración de aquí de mi hogar. Así que bueno, yo les voy a estar enseñando cómo está ya actualmente mi hogar, como un tour completo de toda mi casita, de los cambios que hemos podido realizar con mi esposo aquí en mi hogar. Así que espero que te guste, espero que te agrade, que te pongas cómoda y disfrutes del video el día de hoy. Así que yo les doy la bienvenida aquí a mi hogar, que también es su hogar, mis bellas, mis bellas amigas. Gracias por todo el apoyo. No se olviden por favor, si son nuevas, de suscribirse aquí en la partecita de abajo donde dice subscribe fácilmente y gratis, chicas. Ustedes saben que así nos ayudan a seguir creciendo y regálenos también un like si les gustó el videíto, si fue de su agrado. Espero que lo disfruten. Entonces yo les voy a dar la bienvenida a mi hogar. Así que vamos a pasar y vamos a continuar con el videíto del tour de la decoración para este otoño 2022. La entrada de mi casa. Les voy a dar un tour, un pequeño tour aquí rapidito. Tengo pensado pintar todo lo que es la entrada de la casa aquí como un tono grisecito claro porque no lo quiero así porque se ensucia mucho este color del piso. Entonces lo voy a pintar, chicas. No sé si este año o el próximo año se va a pintar todo lo que es la entrada y creo que va a quedar bonito. Vean aquí mi esposo me hizo aquí en la casa mi jardín de puras flores como yo quería. Son flores que me encantan de varios colores, chicas. Y todavía, miren, están hermosas, fresquecitas. Aquí corto a mis flores y también las pongo en la casita, pongo en la recámara. Vean qué bonitas flores. Aquí hay puras plantitas, chicas. Es un pequeño jardín en la entrada de la casa. Esta es la entradita de mi casa. También de este lado hay plantitas. No sé, a mi esposo le encantan las plantas, chicas. Créanme que él es fanático a las plantas. Vean, decoramos con piedras de mármol porque se ven súper bonitas, se ven elegantes, se ven como que más llamativas las plantas, el jardín, todo, mis chicas. Así que vean, mis plantitas siguen creciendo súper bonitas. Gracias a Dios están creciendo muy, muy bien. Tengo mis pinos navideños. También estos pinos navideños que me encantan. Que en Navidad se ven preciosos con las luces. Entonces, aquí tengo el otro en la entrada. Son dos pinos que tengo en la entrada. Solo que, como ha crecido mucho, mis flores me las está tapando. Pero mi esposo a veces me las recorta para que se vean los pinos de la entrada. Porque me encanta cómo se ven. Así que vean, la entrada, chicas, no estuve decorando mucho la entrada. Solamente estuve agregando esta pequeña coronita. Vean, esta coronita que tenemos del año pasado. No quise meter mucho aquí en la entrada, la verdad, mis chicas. Pero, vean, esta es la entrada de mi casa, ¿verdad? Tiene ese tapetito con que dice home. This is home. Entonces, así lo tengo, chicas. Aquí no ha habido ningún cambio, la verdad. Vean, aquí mi niño anda con unos palitos jugando. Le puse esta almohadita que ya tenía, que la compré en Shein. Se me hizo súper bonita. Entonces, para darle nada más un toque, pues, a lo que es la decoración de otoño. Quién entra. Les quiere dar la bienvenida a las chicas también, ¿verdad, mamá? Así que, bueno, esto ya es parte de la sala. Aquí ya estamos entrando a lo que es la sala. Aquí tengo una sillita que está aquí, que es de mi niño. Que le encanta utilizarla y siempre la deja ahí en la esquina. Entonces, les voy a enseñar. Esta es la parte de la salita, mis chicas. ¿Ok? Y así es como se ve. Todo lo que es la entrada. Aquí tiene lo que es esto que es como es ventilador y tiene luz también. Me encanta porque es el mismo color del piso. No sé, como que a esta casa le dieron también esos toques bonitos cuando la construyeron. Y, bueno, les voy a enseñar. Aquí la decoración todo está igual como la hicimos en el canal. ¿Ok? Aquí está mi decoración que hicimos en el canal. Todo igual, chicas. Tengo esa cortina. Aquí es la entrada, ¿verdad? Esta es la entrada de la puerta de la casa. Tengo mis cortinas amarillas que me encantan. Siento que le da muchísima luz, muchísima vista. Y, más que nada, que tiene unos ventanales también lo suficiente grande. Y entra muchísima luz, chicas. Así que este es el sofá. Todo está igual como está en la decoración, como la hicimos en el canal. Todo, todito igual. Creo que lo único que le quité la cobijita naranja. ¿Se recuerdan que tenía una cobijita naranja al sofá? Esa cobijita se la quitamos. Se la quité, chicas. Entonces, vean, así está. Está también así lo que es aquí en la mesita de centro. La decoración que hicimos. Agregándole también unos toquecitos azules, ¿verdad? Tengo mi espejo este grande que me encanta. Siento que se ve muy bonito. Le da mucha luz. Y esa coronita que compramos en el dólar general. Y, bueno. Bueno, mis chicas, les voy a dar la vista, ¿verdad? Esta es la vista de la sala. Así es como está. Ningún cambio. La verdad, chicas, todo está igual. Como estuvimos haciendo la decoración. Todito está igual. Aquí tengo esta mesita también aquí al lado. Con una lamparita. Esa canastita que puse ahí es donde están todos los libros de mi niño. Que leemos sus libros en las noches. Los tengo en esa canasta. Vean, este era el mueble que les decía que tenía. Este mueble de vidrio, el que tenía en mi cama, al lado de mi cama, chicas. De mi recámara. Son dos que tengo de ellos y nada más estuve dejando este aquí. Para darle como un poquito de altura a lo que es este florerito. Que me encantó como se ve ahí. Siento que hasta combina con los cuadros que tengo aquí familiares. Vean. Esto es la vista, ¿verdad? Esto es la vista. Así es como se ve. Vean, tiene unas paredes súper, súper altas, como les digo. Bien, bien alto todo lo que es la pared de esta casa de aquí, chicas. Vean. Vean. ¡Suscríbete al canal! entonces ya venimos saliendo de aquí de la salita verdad esta es la parte de la cocina se los voy a dar la vista de aquí aquí es donde están pues las panquitas lo que es en el bar en la barrita que está aquí en la cocina con tres sillas súper altas y esto pues sería de éste es de éste sería la vista mejor dicho sobre la cocina de aquí de mi hogar tiene estos ventanales muchos de ustedes saben que pues estos ventanales son como de este año como de este año que me entregaron la casa chicas fueron como nuevas fueron como cositas nuevas que las casas le están haciendo últimamente como estos ventanales que entra súper bastante luz chicas bastante luz suficiente para mí y la verdad que me ha ahorrado un montón un montón chicas este es el comedor ya ustedes saben la decoración que estuvimos dejando aquí en este comedor mis chicas así que vean todo está igualito me gusta mantener lo que es mi comedor así con las decoraciones que yo haga aquí en mi hogar y me gusta mantenerlo así sólo que cuando ocupamos esos platitos nada más los removemos los platitos y solamente eso chicas y ocupamos pues algún otro plato aquí en casa pero normalmente siempre me gusta mantener lo que es mi decoración es que hago así mi comedor así como está así como lo hacemos aquí en el canal y estuve dejando lo que es esta opción que la verdad que a mí me encantó muchísimo me encantó mucho siento que no se se ve súper bonito se ve un poco elegante con los toques de color oro que les dimos a la decoración la verdad que me encantó chicas me encantó estos tapetitos este caminito que encontramos está súper bonito bueno ya que está aquí verdad el comedor este aquí es tenemos un espejo lo que es aquí en esta pared súper ancha vean ese espejo yo lo estuvimos haciendo aquí en el canal aquí es espero súper fácil hacerlo tengo esta lamparita que lo que es arriba en el techito vean el techito que pues queda como casi en medio del comedor ese candelabro o lámpara la compré en amazon chicas se la recomiendo está súper linda se puede poner en dos estilos yo en el momento la tengo así pero bueno me encanta y la compré en amazon bueno chicas esto sería como la mesita que queda enfrente del comedor como un pequeño recibidor así en la cocina que me encanta muchísimo este lo compré en rose hace el año creo que el año pasado creo que fue chicas y me costó 60 dólares la verdad que me encantó y pues se ve súper bonito elegante tengo esas mismas decoraciones que hicimos aquí en el canal vean súper linda creo que se ve bonito este espejo yo lo pinté chicas lo compré en una tienda de segunda mano era color como café oscuro con toques rojos las flores entonces yo lo que estuve haciendo en un pequeño cambio creo que se ve súper bonito y me combina perfectamente bien con lo que es pues el recibidor aquí enfrente del comedor entonces así se vería el área aquí de mi hogar vean les voy a dar esa tomita aquí para que ustedes lo puedan apreciar un poquito mejor vean esta pared es súper súper alta chicas súper súper alta hay disculpen que tengo ese peluchito que está ahí pero es de mi perrita que le encanta andar jugando con ella bueno así es la cocina verdad tenemos este ventanal súper grande que esto dirige hacia el patio y ahorita les voy a estar enseñando también un poquito del patio de todos los cambios que han habido últimamente aquí en casita este cuartito de acá es el pequeño storage de para la comida para la dispensa no sé ustedes cómo le llamen después para poner todo lo que es la comidita y guardar todo en orden no está todo organizado del todo porque estoy haciendo pequeños cambios también aquí chicas pero bueno yo les enseño verdad aunque sea un poquito que pues esta cocina tiene lo que es su cuartito para poner la comida aquí tenemos el refri el refri de dos puertas tenemos la pequeña decoración que hicimos arriba del refri vean es una calabacita y así verdad algo sencillo chicas pero bueno está en la parte de arriba esto ya es la cocina me veías todo como hicimos en el canal así está las decoraciones que me encantaron creo que se ve súper bonito no tan 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 recargado en esta ocasión pero creo que estos toques de otoño creo que se ve precioso lo que es la cocina todos los toques que les dimos en estos colores de otoño vean y se ve hermoso la verdad que me encantó aquí solamente le estuve agregando la pajarita esta que está aquí vean aquí esta pajarita se la estuve agregando y así se ve la calabacita que compramos está como una ollita para poner a una sopita o algo ahí chicas aquí sigue igual tengo aquí mi aceitito mi sal aquí es el contenedor de mi sal una calabacita súper linda aquí tengo el área donde preparó mi café o algún postrecito aquí estuve agregando esta tacita linda que encontré en target vean qué bonita esta tacita está linda un color marrón bastante oscuro pero me encantó así que cambie esa tacita por la otra y pues así se vería no me veías así que así se ve la cocina esta parte de acá vean espero que puedan apreciar bien todas las tomas aquí para que ustedes puedan ver todo está bien organizado bien limpiecito me tomé mi tiempo también ya para limpiar la semana pasada chicas estuve limpiando profundamente la casita aquí pues puse como mi jabonera verdad este este es para las manos jabón para las manos me compré esta esponjita que está súper famosa vean hasta tienen dibujada la carita esta la estoy utilizando y está buenísima chicas la conseguí en walmart para lavar mis trastes tengo las calabacitas en azul para también pues combinar un poquito con la decoración del comedor todo sigue igual mis frutitas que no podían faltar las dejo en esta área de acá chicas las frutas que no puede faltar aquí tengo muchísimas frutas una canasta color dorada y aquí mantengo todo lo que es la frutita para mi niño pues para todos aquí verdad así que bueno chicas vean este mi bote de basura lo tengo aquí es temporal yo lo sube pintando en negro no sé quise darle un toque también en negro aquí en la cocina y agregarles así con colores así dorados tengo estos dos retratos aquí de mis hijos de mis hermosos hijos vean aquí están mis pequeños y ese jarroncito ahí yo lo creé así chicas yo creo que se ve bien por ahorita me gusta ese toque negro ahí pero vean les voy a dar ahorita la vista de aquí de este ángulo lo que es la cocina verdad chicas así se vería la cocina mi bella está súper limpiecita todo les dio que me tomé mi tiempo la semana la pasada y limpiamos muy pero muy bien sacudimos todas las áreas de arriba la cocina todo chicas la verdad que estoy enamorada de mi cocina me encanta mi cocinita chicas me encanta muchísimo me encanta el estilo del piso no sé siento que le da una luz a la cocina no sé súper bendecida gracias a dios de haber encontrado también mi hogar mi casita a mi gusto casi casi a mi gusto todo chicas pero súper bendecida porque me encanta mi hogar me encanta mi hogar no les voy a mentir me encanta como es el estilo todo lo que tiene esta casita pero bueno chicas un closecito aquí normalmente yo estoy ocupándolo para poner lo que son los suéteres y tenerlos más a la mano cuando mi esposo se va al trabajo tengo solamente este cuadro no sé si lo voy a dejar ahí por más tiempo porque lo pensaba quitar chicas no sé ustedes cómo lo ven ahí estos cuadritos de flores los compré en el dólar general y pues lo tengo solamente así mis chicas en este pasillo realmente como pueden ver no hay nada pero es una pared súper grande bueno ahora vamos a pasar lo que es aquí enfrente les voy a enseñar rapidito aquí está el primer baño que sería como el baño de visita año este es el tipo de piso ya un poquito más diferente lo que es el piso estos son los cambios que le hice ya saben le cambié lo que son las manitas estas en cristal creo que se ve súper bonito todo así limpiecito este cambio que le hice mis chicas le agregue estas flores vean estas flores aquí nada más arriba y le puse una calabacita en la parte de arriba esas flores no sé para que le diera ese toque otoñal y creo que se ve bonito este baño no tenía yo flores para nada chicas pero bueno éste fueron los únicos cambiecitos pero no le hice absolutamente ningún cambio el baño de visitas tengo estas toallitas aquí como para decoración digamos no las ocupo pero vean chicas este es el bañito de visita y me encanta lo que es la cortina se ve linda no se tal vez para el próximo año le hagamos un pequeño cambio y tengo también estos cuadritos arriba color oro así vean con espejitos que compré en el dólar general y bueno chicas esto sería ahora lo que es el espejo allá arriba del espejo que pueden ver le puse como esto que compré en Shein no sé me gustó y no me gustó pero van a haber cambios para el próximo año en el baño chicas quiero cambiar el espejo pero mientras pues lo tengo así es como le agregué es como tipo como glass como espejitos arriba como para darle no sé algún toque diferente pero bueno chicas le agregué ahí también donde está la jabonera una calabacita pero eso es todo lo que tiene bueno mi gente ya que salimos del baño está la otra puerta esta puerta pues conlleva a lo que es la recámara que era de mi hija jennifer pero esa no se las voy a abrir chicas por cuestión de privacidad y muchas cositas pues si muchos de ustedes saben pues lo que pasamos aquí en la familia pero bueno ese cuarto no se los voy a enseñar por privacidad en esta ocasión por respeto a muchas cosas así que espero que me entiendan pero como les digo ese era el cuarto de mi niña de mi princesa de aquí en la casa y aquí al ladito está la otra puertecita digamos aquí vean esta puertecita es ya del otro cuarto que está a la par de del que estaba de mi hija es la recámara de mi niño el cuarto de mi niño aquí les voy a estar enseñando cómo está ahorita no hubieron cambios le puse estos cuadros que le encantan los dinosaurios así que le puse dos aquí en entrada y pues aquí estaríamos entrando mi perrita luna ella se llama luna y está acostada hola mamá duerme con con que ir en con mi hijo aquí tiene todas sus cositas tiene para que coma aquí tengo una ciguita que usa mi niño ahorita estoy utilizando esa máquina pues ella duerme aquí vean aquí duerme le gusta dormir mucho hola mamá dile hola a las chicas mi amor precioso y que le gusta dormir con que ir así que vean en esta mesita que tengo aquí en su camita bajito de su cama de mi perrita tengo las cositas de karate muchas ustedes saben que mi hijo está entrenando karate gracias a dios está avanzando bastante y le ha gustado muchísimo son cositas que está ocupando que ya tiene mi niño bueno aquí tengo este mueble donde le tengo parte de su ropa chicas aquí hay parte de la ropa de mi bebé cositas así como para la escuela la ropita como más para salir la tengo colgada ahorita se las enseño tengo unos cuadritos así nada más mientras aquí todavía no decido ni qué poner ahí pero bueno así es como tengo ahorita verdad este es el 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 mueble que está en la esquina donde tengo parte de la ropa tengo su televisión tengo sus juegos que tiene sus videojuegos que de repente usa les voy a enseñar aquí atrás de la puerta le estuve colocando al niño vean aquí es la entrada de la puerta todos sus mochilitas su sombrero como las cositas que más utiliza bueno ahora aquí pues como les digo aquí está la recámara esta es la camita de mi niño es una cama gris ahorita le cambié lo que es la sobre cama porque la tenía de dinosaurio como las funditas pero se la estuve cambiando con este grisecito que me gustó un poquito más por ahorita tengo esa canastita que está ahí mi bella espero que puedan ver porque hay mucha luz les estoy grabando con la luz del día mi bella ok bueno esta canastita son cositas y ropitas de mi luna tengo este side como este mueblecito al lado de la cama solamente uno y pues aquí tengo un cuadrito de tienen cuando era bebé tengo su lamparita de dinosaurio y aquí vean aquí mi niño puso todos sus sus muñequitos de roblox no sé que le encantan a él y aquí los estuvo colocando bueno es su cuarto chicas así que él coloca sus cositas ahorita como él le gusten pone sus dinosaurios en la parte de arriba vean ahí tiene todos sus sus dinosaurios mi niño que le encantan esta pared yo la estuve pintando estuve todo esta decoración la estuvimos haciendo también en el canal y la verdad que me encanta me encanta este color azul también a él le encanta mucho el color azul por eso decidimos pintarle su cuarto de azul aquí en este mueblecito es pues el mueble donde tengo mi computadora donde pues editamos y hacemos los vídeos y nos ponemos a trabajar por mientras pues lo tengo aquí en el cuarto del niño que me cabe perfectamente bien así que aquí pues tenemos este mueble donde está la computadora aquí está su libro favorito de mi niño siempre le gusta tenerlo a la mano así que se lo dejo ahí su librito de crisma de la historia de jesús le encanta leerlos en las noches vean aquí tengo otros cuadros en esta parte de la pared como al lado de la puerta donde está el el closet de mi niño vean aquí está mi queiren que le encantan los dinosaurios como le digo tiene otros aquí familiares donde estamos todos vean aquí tiene sus cuadros mi queiren cuando estaba más chiquito mi bebé vean aquí están con mis hijos su papá y su mamá así que estos cuadros los tengo lo que es en esta área de esta pared vean así tengo el cuadro de mi queiren vean así se ve esa es la vista me encanta aquí tiene sus almohaditas de pikachu que le encantan tiene otros libros que leemos en la noche tiene sus jueguitos aquí a ven todo como un niño verdad un cuarto de un niño bueno chicas ya que salimos de aquí vamos a pasar a otra portecita todas las puertas están cerquita y este sería mi cuarto mi bella este es mi cuarto aquí les presento mi recámara matrimonial pues entonces pues sí chicas déjenme prender un poquito más la luz espero que les estoy grabando con la claridad de afuera no hay mucho sol el día de hoy chicas está súper nublado súper súper nublado pero bueno en este lado aquí está la puerta verdad entonces aquí tengo lo que son mis alajas mis cadenitas las tengo aquí en este este alajero con espejitos que lo compré en rose aquí está mi closet les voy a enseñar rapidito pero pues ahí organizado del todo en todo no está pero trato de mantener siempre porque pues tengo mucha ropa chicas muchos zapatos entonces mis bolsas las puse en la parte de arriba ahí en la parte de arriba puse mis bolsas y en otras canastitas bolsitas también esta es mi ropa lo que es mi closet personal ya de este lado está el closet de mi esposo este es el closet de él tenemos lo que son todos los cinturones los tengo colocados en estas cositas de zapato creo que se me hace perfecto porque está todo a la mano este es el closet mi esposo esta bolsita rosada es mía y las canastitas azules son de mi esposo chicas pero bueno así trato de mantener todo en orden y organizado están todos sus zapatos en sus zapateras allá abajo también hay algunos míos que tengo mucho ya me estoy deshaciendo de muchas cosas chicas aquí vean aquí tengo este cuadrito estos cuadritos aquí de pues cuando nos casamos con mi esposo está mi pequeña y estaba más pequeña este cuadro que me lo dieron cuando mi hija falleció es la manita mía con mi bebé así que yo la tengo aquí en mi cuarto mi recámara que me hace sentir bien tener cosas de mi hija la verdad chicas la siento cerca más cerca de mí así que vean este este espejo que compramos en at home se los enseñe en el vídeo están preciosos chicas vean los detalles de este espejo están bellísimos se los recomiendo y más barato más económico toda la decoración está como en el canal aquí si ven este cambio compramos se acuerdan que teníamos unos estándares de vidrio totalmente de vidrio que ese uno de ellos lo tengo en la en la sala así que este yo los compré chicas los compré le pedí a mi esposo que me que me quitará esas patitas que trae este este mueblecito y quiero otras patitas diferente porque se le pueden agregar y ya le voy a estar haciendo ese cambio saben pero me encantó mucho vean aquí tengo todo lo que es mi ropa íntima así que vean le están muy muy bonito este mueble lo compré en el marketplace en facebook ahí ustedes saben que a veces consigues cosas súper súper buenas así que vean compramos los dos gracias a dios conseguí el par y ya tengo mi mueble citó la verdad que me encanta mi mueble este es mi recámara chicas esta es la cama la tenemos así ya ven el mismo estilo que hicimos en la decoración del vídeo este es mi cama mi cama es quince hay que la verdad que me encanta muchísimo estos cuadros que son del dólar general que están preciosos voy a conseguir otros porque me encantaron las cortinas también este cuadro que me encanta siento que le da mucha vista mucha luz este cuadro está precioso chicas la verdad que me encanta me iba a deshacer de él pero después me arrepentí me veía aquí de este lado está mi tocador mi televisión no tengo que es pequeñita en la parte de arriba este viene siento mi tocador blanco ok este es mi tocador donde tengo mis cosas personales tengo aquí un alajero de para aretitos o este contenedor para poner aretes y aquí en esta área de acá tengo mis perfumes no tengo muchos chicas lo suficiente para mí son mis perfumes y en esta área de aquí arriba tengo los perfumes de mi esposo vean estos son los perfumes de mi esposo chicas y pues así están cositas así personales verdad ahí tengo unas fotitos de mi niño no sé me encanta tener fotos chicas y pues yo las dejé ahí ahí está ve entonces esto que tengo acá chicas esto soy es un contenedor donde pongo todos lo que es mis mis anillos mis cositas así verdad cositas que quiero utilizar y tenerlas a la mano todo está a la mano tengo todo bien organizado chicas me gusta mantener todo organizado labiales todo las uñas las tengo aquí vean todo tengo organizado para cuando yo busco mis cosas que necesito chicas todo está ahí y aquí tengo más labiales más labiales yo soy que me encanta también el maquillaje chicas me encanta el maquillaje así que pues bueno son cositas personales este es mi tocador mi tocador da una luz súper bonita estos foquitos y yo se los estuve agregando se las compré en ebay chicas estos foquitos se las compramos en ebay y vean qué bonito se ve da muchísima luz y me costaron súper económicas en ebay estos focos pero bueno esta es la vista les voy a dar la vista de lo que es la recámara ahí tengo una camita que es de mi luna que de repente se viene aquí al cuarto tiene un ventilador con luz y vean así es la vista que se ve en mi recámara me encantaron esos muebles que compré que están al lado de la cama ese fue el cambio que tiene aquí la cama chicas me encantaron estos mueblecitos están preciosos son grises súper bonitos y son de espejos vean son espejitos vean cómo está de bonito y en buenas condiciones los agarré súper económico mis chicas pero bueno toda la decoración está verdad igual bueno ya de este lado chicas enfrente pues al mismo aquí adentro del cuarto tengo lo que es mi lavandería esta es la puerta de la lavandería donde tengo este espejo color oro y el baño el baño está así este es mi baño digamos que el máster ya luna se vino para acá vean qué pasa donde quieran de luna entonces vean aquí no le he hecho absolutamente ningún cambio chicas todo está igual como la decoración verdad vean me encantó esta cortina y así va a quedar por el momento no le quise hacer ningún cambio tiene unos espejitos también dorados que los quiero pintar en blanco próximamente pero vean este es el baño no le he hecho como le digo ningún cambio solamente le agregué aquí sólo una calabacita y este bujito aquí vean así que este baño pues lo usa más mi niño y tiene cositas mi niño que él utiliza entonces vean el este no le hice ningún cambio mis chicas al baño no tiene ningún cambio aquí está este es el baño de adentro de la recámara y tengo esa plantita amarilla tengo mis cositas que utilizo de noche para la cara ahora bien chicas las voy a invitar a que salgamos en la parte de atrás lo que es el patio voy a estar enseñando les voy a enseñar todos los cambios que el patio tiene ahorita son muchos cambios gracias a dios vean solamente nos hace falta poner aquí este portón de acá va a ser correriza mi esposo la va a ser correriza diferente a la otra que ahorita les voy a enseñar pero vean porque en esta parte esta área de acá va a ser un garage aquí están nuestros dos carros ahorita todo este pedazo de acá chicas vean que ya está encerrado está mi vecino del otro lado todo esto va a ser el garaje que próximamente el próximo año vamos a empezar a trabajar pero ya la casa está digamos ya completamente cerrada vean la cerca le voy a estar dejando pequeños clips de cuando estábamos trabajando con mi esposo juntos yo ayudándolo más que nada chicas así que vean todo el cambio que se ha hecho en esta casa este piso también el próximo año primero dios nos permite vamos a hacer un cambio súper bonito ya van a ver por eso quiero que ustedes vean como ahorita está hay muchas hojitas porque está fuerte el viento aquí por estos árboles grandes que me tiran muchas hojas van a ver ustedes la diferencia de cómo va a quedar los proyectos nuevos que tenemos ya en mente con mi esposo gracias a dios nosotros chicas sin tener que pagar la mano de obra sin tener que gastar más platita pues nosotros hemos hecho todo este cambio en nuestro hogar vean les quería enseñar lo bonito que se ve ya acercado este es un storage muchas de ustedes saben que parece hasta una casita pero es un stories que mi esposo estuvo realizando me encanta es bastante grande de hecho ahí tengo mi gimnasio y adentro a ver si les enseño rapidito tengo plantitas todo lo que es alrededor del stories como pueden ver y pues vean así se vería mi patio vean ahí está mi casita y vean cómo se ve la diferencia chicas se ve mucho más grande mi patio que está totalmente cercado gracias a dios que nos permitió terminar este año este año pues cerramos con broche de oro digamos lo que es en la parte de afuera en la casa chicas porque ya pudimos conseguir y que el patio pues quedara más o menos ya como nosotros lo queremos poco a poquito chicas haciendo estos cambios vean todo todo está acercadito vean qué diferencia si ustedes ven mis vídeos van a ver los vídeos que tengo donde les enseño un tour de toda mi casa como estaba antes todo eso así que vean mi hijo tiene su patio de juego que su papá también se lo hizo aquí mi pequeño juega los columpios mi esposo estuvo realizando esto nuevo también este proyecto nuevo fue como un caídito que le hizo para poder colocar algunas de estas cosas como bicicletas cositas que no necesitamos adentro del stories las máquinas aquí afuera no le caen agua en lo absoluto cositas así que para que más facilidad de agarrarlo cuando estamos cortando el pasto cuando tenemos la presión guache que utilizamos para lavar la casa en la parte de afuera así que todas estas cositas no las queríamos adentro del stories para no tener tanto espacio ya limpiamos bastante aquí el patio aquí si se recuerdan estaba tirado mucha madera mucho palo madera todo esta área estaba lleno de palo y madera ya estuvimos limpiando y tirando todo eso que ya no ocupamos la madera que quedó sobrante mejor dicho así que vean es una casita de perritos esta cosa que se lo regalaron a mi esposo chicas vean esto lo vamos a colocar aquí también aquí no sabemos dónde para jugar pelota y eso para que el niño pues está creciendo y tenga sus cositas para que él se entretenga aquí en casa pero vean chicas vean qué cambio aquí tengo la otra silla porque a veces me vengo a sentar aquí a veces no sea como que me encanta que me tome el solecito mis chicas compramos plantas nuevas estas plantas chicas vamos a comprar más ahorita no hemos podido conseguir me encantan estas plantas son como no sé si le dicen orejas de elefante o no sé si tengan otro nombre déjenmelo ahí en los comentarios como la conocen esa planta pero vamos a poner más porque lo que queremos crear aquí que esta planta saben que crece muy grande se se abarca bastante quiero que se se forme como ovalado que cubra todo lo que es este árbol verdad para que tenga una forma bonita lo que es esta área de este árbol así que ya van a ver poco a poquito mis chicas aquí tengo pues una crucecita con también con mi perrita la primer perrita que tuvimos mis bellas aquí la tengo mis chicas así que ella está ahí enterradita también también mi primer mascota que estuve un accidente pues ya saben pues entonces aquí tengo como que le dio son cositas personales que a mí me hacen sentir bien que me gusta como se ven algunas cosas tengo lo que es mi sábila tengo mi hierba santa que está creciendo súper linda tengo menta tengo paso te tengo cositas que utilizamos hasta para la cocina quiero sembrar todo eso para tener todo en la mano chicas por fin conseguí mi arbolito de limón ahorita en el tiempo de frío me dijeron que tengo que meterlo porque si no el limón se me puede morir no quiero que se me vaya a morir lo voy a tener ahí por un tiempo ya cuando esté más grandecita la voy a sembrar en un área linda de aquí del patio pero vean ya tengo mi limoncito que quería mi palito de limón espero que se me dé aquí en el patio vean así es como mi esposo ha ido pues decorando todo lo que es el patio con piedras de mármol que se ven súper linda estos árboles son árboles de sombras chicas van a ser árboles grandes vean este es este es la la forma del árbol vean qué bonito ya se imaginarán ustedes chicas cuando esté grande yo ya me los imagino son árboles de colores que en otoño se ven preciosos pero vean cómo se ve la casa ya acercada todo como mucho más privacidad ya tenemos más privacidad chicas bastante bastante créanme que ha sido un gran cambiazo gracias a dios un gran cambio aquí en esta casita tener ya acercada a nuestra casa vean qué grande está este árbol este árbol si está creciendo grandísimo vean todas las plantas que mi esposo pues plantó él hizo toda esta decoración con piedras y todo eso son unas orejitas de mickey mau chicas no sé si la pueden apreciar pero son orejitas de mickey mau que él hizo aquí en forma circular y muchas plantitas que la verdad están vivitas y vivitas todavía pero ya pronto el frío me las va a matar mis pobres plantas vean de este lado va a ser otro proyecto para el próximo año ya como sea ya los árboles ya los tenemos plantado plantamos de estos árboles que son pinos chicas pero son pinos que son largos no son muy anchos ni son ni muy altos estos pinitos así largos que se crean largos hacia arriba se ven súper elegantes en la casa chica ya me imagino cuando estén grandes lo bonito que se van a ver entonces nosotros vamos a estar haciendo un también una decoración alrededor de ellos ya para el próximo año primero dios ustedes van a ver cómo va a quedar este proyecto aquí pero mientras ya los árboles ya están son árboles de sombra estos árboles también son grandes está van a ser blanca con el árbol como color oro el color rojo en la las hojitas son como color rojo guinda pero las flores que va a dar este árbol van a ser blancas entonces todo este caminito de acá a la orilla de la cerca pusimos estos pinos que vean se van a ver súper bonitos son como un japanese como chinos y están van a crecer preciosos siento que se van a ver súper elegantes aquí en la casa en el patio y no sé yo los he visto en unas casas chicas y se ven hermosos los pinos entonces todo eso va a estar aquí y ya esta parte de en medio que se dejó un gran espacio va a haber una fuente primero dios mi esposo quiere hacer una fuente con piedras y todo eso hay muchos proyectos como le digo primero dios pero poco a poquito chicas poco a poquito se van dando las cosas no hay que apresurarnos a hacer proyectos en casa como podamos paso a paso poco a poco es como nosotros hemos ido trabajando como pareja vean el portón de la entrada para que entren los carros como mi esposo lo hizo quedó precioso súper orgullosa de él de que me encantó cómo quedó este portón chicas ya van a ver en la parte de la de frente verdad como se ve y todo miran súper bonito con unas lamparitas solares que agregamos se ve precioso chicas se ve lindo muy muy espacioso lo que es la entrada donde es la entrada de los carros mejor dicho para que entren los carros siempre es bueno porque cualquier cosa uno trae algo pesado y entras contó y el carro así que por eso eso fue la idea de mi esposo tiene unas lamparitas solares como pueden ver está cerca por ahorita se va a quedar así pero la pensamos pintar todavía no decidimos qué color la vamos a pintar la cerca pero me gusta cómo se ve ahorita el toque de madera porque está fresca la madera se ve bonita así que vean este fue el portón que mi esposo hizo él lo estuvo realizando todo el arco así en forma de arco les agregamos estas letras que dice familia hernández alvarado así que creo que se ven bonitas por el momento van a quedar así pero cuando se pinten las letras van a ser un poquito diferente tal vez pero me encanta aquí está la familia hernández alvarado aquí está este hogar que también es su hogar así